Alirio Uribe, uno de los primeros promotores de la paz total, dice que no es posible que el ELN diga acogerse a la paz total y al tiempo tenga confinadas a poblaciones enteras y esté promoviendo su desplazamiento. El grupo en diálogo esta semana secuestró en Arauca y dio órdenes de confinamiento contra comunidades en el Chocó. El representante Alirio Uribe recalcó que las acciones armadas que adelanta el ELN en Chocó contra la población civil van en contravía de las intenciones de paz del gobierno. Un llamado a todos los grupos armados y a los grupos armados que han dicho que se van a acoger a la paz total a que decreten un cese al fuego en todas las regiones del país. Cerca de 10 mil habitantes de cuatro municipios del sur de Chocó se vieron obligados a confinarse por temor a las amenazas del ELN. Mediante un comunicado, el denominado Frente de Guerra Oriental del ELN que actúa en Boyacá, Arauca y Casanare confirmó que fue esa organización la que el pasado martes secuestró al suboficial de la Armada Camilo Andrés Córdoba en zona rural de Tamerauca. El martes pasado, el llamado Frente de Guerra Occidental del ELN que está en Chocó anunció paro armado en las riberas de varios ríos de los municipios Ismina, Novitá, Sipí y Medio San Juan. El comandante de las fuerzas militares ordenó operaciones simultáneas en ese departamento. Logramos desestabilizar todos los grupos multicriminares que delinquen en la jurisdicción. La Comisión de Paz de la Cámara hizo un llamado para que los grupos armados suspendan sus acciones delictivas. Un pedido para un cese al fuego multilateral que permita aclimatar las condiciones para el desarrollo de un diálogo. Lo que requerimos en este momento es avanzar en dirección a la paz total. Precisamente en las últimas horas se ha sabido que ni el gobierno ni el ELN han planteado en la mesa un cese al fuego por considerar que es imposible verificar si se está cumpliendo o no. En cambio, sí hay peticiones ciudadanas para que los ilegales terminen con el desplazamiento forzado de las poblaciones. No es posible que se diga que se acoge a la paz total y que se sigan cometiendo hechos graves de desplazamiento, de confinamiento, de reclutamiento de niños y niñas. Cerca de 10 mil habitantes de cuatro municipios del sur de Chocó se vieron obligados a confinarse por temor a las amenazas del ELN.